¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTekan. No sé si lo habéis notado últimamente, pero estoy jugando muchísimo el Tecret Traidor de la Carne y las Piedras de Fortaleza y Debilidad. Y realmente me está yendo bastante bien con estas cartas. Estamos pudiendo jugar mazos un poquito originales, un poquito distintos a los que juega todo el mundo, y además ganar partidas, lo cual está muy bien, pero que muy bien. Y de hecho hoy vamos a combinar el color azul y el color rojo para sacarnos de la manga esta Izzet Ram que coronará jugando cartas como Nibrador del Paísaje Urbano, del cual hemos hablado tanto estos últimos días, y Batallón de Rayo Artrópodos, que cada vez que lo juego me parece mejor esta carta porque incluso jugando, pagando 5, la carta es realmente muy peligrosa. Es un ataque muy potente, sobre todo combinado con otras cartas como las que lleva este mazo que ahora iremos comentando poco a poco. Ya sabéis entonces el rampeo de las piedras y la ventaja de cartas de este Tecret Traidor de la Carne que nos ha ido muy bien últimamente. Mazo azul rojo de control, realmente podríamos decir, aunque lo hemos llamado Izzet Ram porque es muy rampeador, muy de generar mana adicional cada turno, es un mazo de control, ¿vale? Entonces por eso llevamos algunos contra hechizos como son el caso de los excelentes protocolos de introducción en este mazo. Giras un artefacto y cuesta dos azules, así que muy bien contra esta cualquier hechizo sin mucha pega, es un hard counter en ese sentido. Y lo demás, algunas chispitas para matar criaturas del rival. Va muy bien sobre tensión, que por un mana rojo puede llegar a hacer 4 daños a velocidad instantánea. Está genial en ese sentido, vamos a poner por aquí el removal a la derecha, el contra hechizo aquí. Removal y ventaja de cartas en forma de fuegos de la victoria, una carta que desde el primer día se ha jugado bastante en construido, en limitado es una 5 estrellas, pero es que en construido realmente he visto también bastante juego por la ventaja de cartas que da y la posibilidad de matar casi cualquier criatura pequeña del rival. Luego este ayudo de la excavación que nos da esa piedra de poder, esta carta la hemos venido jugando últimamente en algunos de estos mazos y nos ha ido bien realmente, sobre todo en la Big Red, aquella que jugamos hace unas semanas. Y fin de la hermandad, 3 daños a todas las criaturas, o bien destruye otros artefactos de coste 3 o menos, que también está bastante bien porque hay muchos artefactos muy buenos. Eso sí, ten cuidado, no te rompas con esta fin de la hermandad, tus celestus, tus piedras de poder, o tu destruye bancos criminal, que es ventaja de cartas, una carta excelente, primero es ventaja de cartas y luego ya se irá a partir de esa larga, es win condition, realmente una carta muy buena, junto a hacer estos, que es esta manipulación de biblioteca, ganar vidas, mana extra, lo tiene todo para este mazo. Las tierras son las típicas tierras de siempre azules rojas, con su copia de legendaria de roja y azul de Kamigawa, como llevan todos estos mazos, porque no estorban y pueden ayudar en momentos determinados, y como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena. Estoy últimamente pasándomelo, pero muy bien, en Magic. O sea, ya sabéis que últimamente juego poco, es cierto, estoy jugando poco, estoy manteniéndome a un ritmo apaciguado, podríamos decir, porque en Magic no puedes jugar intensamente todos los días del año durante todos los años de tu vida, pero me lo estoy pasando muy bien jugando últimamente Magic, sobre todo porque estoy probando mazos raros de estándar, y es que eso siempre es divertido, y además sobre todo si cosechas algunas victorias. Vale. Esta mano es delicada, porque solamente tenemos dos tierras, y las cartas son relativamente caras, ¿no? Entonces me da un poquito de miedo. Tenemos el fin de la hermandad, que me deja un poquito tranquilo, pero no tenemos el doble mano rojo. Me la voy a quedar, porque confío en robar esa tercera tierra en los tres primeros robos de la partida. Sale el rival, o sea, si sale muy rápido lo vamos a pasar mal. Vale. Y sale con una isla, me da mucho miedo. Si es una monoblutempo, creo que nos puede ganar muy fácilmente. Vale, pues sí, va a ser una monoblutempo. Dos islas para comenzar. Ojalá se gaste un contrachizo en este primer destruyobancos criminal, que me sobran, ¿vale? Tengo otro más en mano, y necesitamos obligatoriamente robar tierra. Eso sí, si robamos tierra, metemos Celestus, y la cosa... ¡Uh! Pues ha ocurrido, ha ocurrido. Robamos tierra, jugamos Celestus. No creo que nos contraré este Celestus. No nos lo contraré esta. Parece, bueno, podría todavía tirar un horadar el hechizo a este Celestus, pero si robamos tierra adicional este turno, o sea, el siguiente turno, podríamos hacer incluso piedras de fortaleza y debilidad. Vamos a ver con qué. El rival sale fuerte también. Estoy muy preocupado. Porque con ese mana azul y este Jhin arrogante, realmente, pues puede... puede hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Quizás... Es que aguanta cuatro. No es fácil de matar para nosotros. Las piedras nos las va a contrar estar casi seguros y las intentamos jugar. Pero si imagináis que nos las contraré esta, sería gracioso, ¿verdad? Y que le pudiese... A ver, no lo habría jugado si no pudiese protegerlo. El caso es que su Jhin arrogante pega más rápido que nosotros, ¿vale? Si hago destruy bancos criminal y robo carta, tampoco me sentiría demasiado satisfecho, ¿vale? Con esa opción. Yo diría... Yo diría... Esto pega de seis en seis. O le forzamos a no andar bloqueando. Mira, voy a hacer las piedras que me las contraré este y ya está. Le matamos... Bueno, se le matamos. Si no contraré estas eran las piedras, le habríamos matado el Jhin arrogante, pero obviamente nos las va a contraré estar. Así que vamos a darle esa oportunidad al oponente. Ahora bien, si no contraré estas las piedras, ha perdido. El destruy bancos criminal nos podría haber servido para robar alguna tierra adicional en los siguientes turnos e intentar llegar a ocho de mana, porque esto, aunque lo contraré este... Hace su habilidad. No tenía nada para protegerlo. Se la sube la mano. Guau, genial. O sea, es decir, su única protección para... Y encima nos da el mana para jugar el destruy bancos criminal con las dos manas de la piedra de fortalece de habilidad, que son solamente para hechizos de artefacto o para el resto de habilidades, ¿no? Vale, pues solamente tiene una tierra enderezada y eso es bueno. Es que si casi podemos... Si hubiésemos robado tierra enderezada, podríamos haber hecho este nivelador del paisaje urbano. Cuatro, cinco, siete de mana. Voy a robar carta primero. Otras piedras. Le intentamos matar el dinarrogante otra vez. Me quedo con el que está enderezado y le hacemos otra de menos cinco, menos cinco. A ver, el dinarrogante te puede matar en dos ataques en este emparejamiento, ¿vale? Entonces, si podéis matarlo, matadlo. Vale, ahora ya sí que tenemos ocho de mana y esto sí que no se lo espera. Vale, os voy a decir una cosa. Quiero hacer un poquito de tiempo porque sé que cuando juegue este nivelador se va a rendir el rival, ¿vale? Entonces quiero disfrutarlo un segundito. La habilidad se hace al lanzarlo, ¿vale? No tiene ni que resolverse. Si nos lo contrarrestase, no importaría. Uy, ¿salva el dinarrogante? Eso no me lo esperaba. No hemos jugado tierra, por tanto voy a robar en mi fase principal. Ah, no, si no tenemos mana suficiente. Ah, pero sí podemos tripular, claro. Podemos tripular, por eso es como se me estaba iluminando la carta. Tripulamos y pegamos de cuatro. Vale, pues no se va a rendir. No se va a rendir porque sí que tenía un escabullirse para proteger al dinarrogante en este caso. Y ojo, como os decía, el dinarrogante es que te mata en dos ataques. O sea, ahora mismo pega cinco, pero con set de descubrimientos y un par de instantáneos más al cementerio, te hace pum, pum y te mata, ¿vale? Menos mal que tenemos aún 21 vidas. Y un poquito gracias al Celestus, que nos va a dar alguna vida extra, también podemos estar un poquito más tranquilos. Pero fijaos el siguiente turno, si hacemos el batallón de rayo artrópodos este... A ver, yo el problema que veo esta partida es que seguramente ninguna de nuestras cartas vaya a entrar en juego ya, ¿vale? O sea, vayan a ser contrarrestadas todas ellas. Tenemos nueve de maná. Podríamos intentar meter... Es que nos lo va a contrarrestar 100% seguro. Por eso es un poco tontería hacer el batallón. Tiene tres cartas en mano, se ha descartado un ase de descubrimientos y un esparcir la esencia. Voy a atacar primero, a ver qué hace. Escabullirse a nuestro nivelador, el cual puedo usar para tripular y atacar de cuatro. Tripulemos y pegamos de cuatro, no es la gran cosa, pero bueno, nos sirve. Y nos quedan 13 de vida. Nos quedan 13 de vida. Puede pegarnos de 13 perfectamente el siguiente turno. Vale, podemos hacer el batallón, pero yo creo... Creo que intentar matar... Su Jin arrogante... Ahora, para que no nos mate de un solo ataque prácticamente... Es la mejor opción, ¿vale? Menos mal que no ha podido contrarrestar esta carta, esta jugada. Y esto pagado por cinco es un poco mediocre. Ya me esperaba el siguiente turno y pagábamos nueve por él. Bueno, pues primera partida, primera victoria. Sinceramente no pensé que fuésemos a ganar a una Monoblue Tempo, que nos iba a contrarrestar todos los hechizos. Pero creo que ha tenido un poquito de mala suerte, ¿vale? Que el rival se ha encontrado con... ¿Cuántos Jinx? Se ha jugado dos, ¿no? ¿Han sido dos o han sido tres? Han sido dos, creo. Se ha encontrado con dos Jinx en mano, pero no tenía contrahechizos para protegerlos. O sea, ha sido evidente porque no los ha podido proteger. Y claro, pues una cosa sin la otra no funciona. De todas maneras, nos quedaban trece de vida y pegaba ya nueve ese Jin. O sea, podría llegar a ocurrir que nos matase en el siguiente turno. Podría llegar a pegar de trece. Estaba la cosa muy tensa igualmente. Es que la Monoblue Tempo ya se veis lo buena que es. La hemos estado aquí al canal en muchas ocasiones. Y bueno, en algunas ocasiones en este estándar. Porque en otros formatos, estándar o histórico o explorador, la hemos traído en muchas otras ocasiones, efectivamente. Y siempre es un mazo que da mucha guerra. Muy recomendado. Además, no lleva muchas raras semíticas. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Muchas chispas. Otra vez dos tierras. Otra vez sale el rival. Un counter y un destruyebancos. Venga, va. Vamos a quedárnosla porque si el rival sale agresivo, tenemos removals. Y al menos eso me deja un poquito tranquilo. Da igual el mana que juguemos. Voy a jugar la isla por si pudiésemos jugar el protocolo de interrupción. Aunque no lo vamos a poder jugar el siguiente turno, ¿vale? Porque cuesta tres, realmente. Vale. Cosechador de ritmos de sangre. Creo que deberíamos intentar aguantar un turno más. Porque tenemos dos fin de la hermandad en mano. Imaginad que robamos montaña. No creo que correr, o sea, darse tanta prisa no hace falta correr tanto para matar este cosechador. Sobre todo si robamos montaña ahora y podemos matar los dos cosechadores con una sola carta, sería muy bonito. Venga, dame una montañita, por favor. Vale. En lugar de una montaña nos da otra carta que no podemos jugar. Me la voy a jugar. Robamos carta. No tenemos que descartar del protocolo de interrupción de estos y, bueno, pues nos hemos robado la tercera, el tercer fin de la hermandad, pero no tenemos ni siquiera tres tierras para poder jugarlos, a pesar de que hemos robado carta extra. ¿Vale? Una montaña sería sublime. Una montaña y ganamos, de hecho. Dame la montaña y al menos podemos jugar la sobretensión. Venga, hombre, ¿eh? Pero qué timo es este. Bueno, pues nada, partida perdida. Era una mano, no era múliga en esa mano, ¿eh? Tienes dos tierras y buenos hechizos te la tienes que quedar porque, sobre todo saliendo del rival, tienes muchísimas probabilidades de en los tres primeros robos robar la tercera tierra. Y ya no digamos si hablamos de cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo robo, como ha ocurrido, y no hemos encontrado la tierra. Así que, bueno, mala suerte. Pasas que cosan, ¿no? Como se suele decir. Así que, nada, nos rendimos. Una pena porque esta partida, esta partida, la ganábamos 100% seguro. O sea, 100%. Su mazo era muy hecho a nuestra medida, ¿no? O sea, que arturitas aguantaban dos o tres y nuestros mazos son cosas que hacen dos o tres de daño a sus criaturas. Y luego ya a largo plazo, como habéis visto, en cuanto entrasen en juego los niveladores, las cartas de coste alto, esas piedras de poder, ese nivelador, la partida era nuestra, ¿no? Seguramente. Era una Mardu midrange. Y una pena porque era una partida que seguramente en la mayoría de las ocasiones no perderíamos. Bueno, vuelve a salir el rival, tenemos un par de chispitas, el Tecret que me encanta, me fascina. Sí, sobre todo si podemos, por ejemplo, matar sus primeras criaturas y luego hacer Tecret a Mesa vacía podría ser brutal, ¿no? El batallón no lo quiero en los primeros turnos, es una carta que no te corre prisa jugarla. Saldremos con la montaña, luego la isla y tercer turno, posta tallada por la tormenta. Y esta piedra de poder, bueno, pues no está mal. Nos ayudará a poder jugar los hechizos más caros un poquitito antes porque por algo se llama este mazo Izzet Ramp. Bien, el rival, el rival está, está, ¿vale? Está, ha aceptado quedarse la mano porque mi muñeco está vivo, ¿vale? Se está moviendo, como podéis ver. Él no tiene mascota. No se llama muñeco, se llama mascota, ya lo sé. Y ojo que se viene victoria, ojo que se viene victoria. También es lógico porque el rival ve a quién se enfrenta y dice mira, para ganar en estas condiciones no gano y por eso se ha ido, ha dicho. Prefiero perder que ganar a una persona tan manca. Venga, va, despierta. Me gusta mucho cuando me decís en los comentarios oh, me gusta mucho lo tranquilo que eres. Y digo yo, pero Dios mío, esa es la imagen que doy. Estoy imagen de persona tranquila en los vídeos. Soy muy poco tranquilo, me enfado muchísimo. Vale, me parece a mí que esta partida no podemos contarla porque el rival no ha jugado carta de primer turno. Y estoy cansado. Vale, sí, sí. Ahí está. Vale, lo que pasa es que ha perdido un turno, ¿vale? Empezaba él y no ha jugado nada. Así que ha perdido un turno completo. Eso ya es una desventaja enorme. Vamos a seguir jugando porque, ¿qué vamos a hacer? No jugar. Vamos a seguir jugando, pero perder un turno no es bueno. Ya os lo adelanto. Vale, ¿qué ha jugado? Por cierto, jugó en comunión con los espíritus y era un Kami de la transitoriedad, del cual no podemos exiliar y me da mucha rabia porque va a ser una molestia. No voy a gastar la sobretensión ahora, lógicamente. Yo creo que es mucho más inteligente gastar esto para tener la piedra de poder para más adelante. Y sí, este Kami de la transitoriedad es un problema, ¿vale? Es un problema porque va a estar volviendo del cementerio el juego y nos va a suponer un quebrador de cabeza. Es cierto que el nivelador a ese mazo lo parte por la mitad, yo creo, este nivelador, pero hay que llegar a 8 de maná. Siguiente turno tenemos 5, con lo cual podemos hacer fuegos de la victoria y además robar carta, lo cual está brutal. Esta carta es brutal por 5 instantáneos. Matas una criatura y robas carta. Es una gozada. Naturalista de Hukai y compañero con espíritus. Y en cuanto matemos el naturalista, él puede recuperar el Kami de la transitoriedad. Estoy ya deseando hacer el tethered, ¿lo veis, no? Qué pena que no tengamos chispas que exilien. 4 y 1, 5. Este tethered. Hay un problema, y el problema es que este Kami de la transitoriedad se nos va a escapar de las manos muy rápidamente. Estoy pensando en dejar al rival a cero para que no pueda jugar esto, pero es que el naturalista de Hukai es demasiado peligroso para dejarlo vivo. Voy a matarlo y voy a robar carta. Quiero llegar a 5 de maná. Ay, no, si esto no podemos usarlo para el estímulo, no vale. No me hagáis caso. A ver, el tethered, robar 2 cartas y subirlo a 5 y que tenga que atacar al tethered tampoco es lo peor del mundo. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Que se vea un poquito forzado a andar atacando al tethered nos descartaremos. Pues mira, yo creo que el destruy banco es criminal en esta partida no nos va a hacer mucha falta. Lo voy a descartar en ese artefacto. Y sí, le forzamos un poco a atacar al tethered y llenar la mesa. Es que tenemos la chispa que hace 3 daños a todas las criaturas que nos valdría. O sea, por eso quería también robar un par de cartas extra a ver si la encontramos. Llevamos 4 copias. Profundizamos un poquito en el mazo y seguimos alargando. Seguimos ganando un poquito de tiempo. Yo creo que el nivelador va a ser demasiado bueno en esta partida. O sea, no tiene muchas formas de quitárselo de en medio y según entra en juego ya hace cosas. Vale, 3-3, vuela, vínculo vital. Se puede jugar desde el cementerio. Nos baja a dos contadores ese tethered con el cual vamos a volver a robar dos cartas. Seguimos sin robar lo que necesitamos. En este caso no me quiero descartar artefactos. Yo creo que nos podemos descartar perfectamente unos acantilados de estos. Y quizás el batallón de rey de artrópodos es que no lo necesitamos. Tenemos el tethered lo estoy guardando por si acaso. Nos podríamos descartar el tethered dado que lo vamos a proteger. Venga, el tethered fuera. Pues mira, si jugamos celestus tendríamos 3 de mana. Podríamos hacer fuegos de la victoria y sobre tensión sin tener que robar, sin sentirnos obligados a robar la carta, ¿no? Venga, va. Le vamos a matar a Zacatilda. Y yo diría que voy a esperarme a matar el naturalista de Hukai el siguiente turno. Ya sé que reduce el coste de sus costes de encantamiento que puede jugar con el naturalista, pero me gustaría que jugase Catilda desde el cementerio con 5 de mana, perturbándola y matar la criatura que vaya a encantar con esa Catilda. Estaría bastante gracioso que eso saliese bien. No sale bien. Bueno, todavía puede salir, ¿vale? Porque lo puede jugar, creo que por 3, ¿no? Gracias a los naturalistas. Y ahí está. De modo que le matamos el compañero con espíritus y nuestro Teferi Nuestro Teferi, perdón, nuestro Tethered sigue vivo un turno más. Vale. A la espera de que top de que hemos algo bueno. Recupera el cambio de la transitoriedad pero no lo puede jugar este turno. Es que me preocupa mucho que esto se vaya... Y no ataca, no ataca porque será olvidado. Eso es malo para él, ¿vale? Os lo advierto y podemos hacer ya nivelador del paisaje urbano que ya os digo yo que gana la partida prácticamente. Venga, va. Robamos dos. Descartamos una. Mira, aquí está el fin de la hermandad. Voy a descartarme el artefacto. Es que yo creo que no lo vamos a necesitar, ¿verdad? No quiero hacer tampoco el fin de la hermandad aunque bien podríamos hacerlo. Vamos a hacer un nivelador del paisaje urbano. Así ya empezamos aquí a partir la pana. Le matamos una de las criaturas así protegemos un poquito el Teferi. Tenemos un 8-8 para bloquear. Puede que nos lo mate. Si nos lo mata ¿qué le vamos a hacer? Pero mira, tenemos un poquito de protección después con este fin de la hermandad. Espero que esto no crezca más allá. Mira, esto también me lo temía el tocar el reino espiritual pero no importa. Ya nos desharemos de tocar el reino espiritual y recuperaremos el nivelador. El Teferi, el Teferi nos lo mataría ahora si el turno anterior del rival no se hubiese olvidado de atacar. Espero que no juegue otro encantamiento porque si juegue otro encantamiento esto sube a 4-4 sí que empieza a ser un poquito problemático para nosotros. Vale, parece que no va a ser el caso. Nos ha salvado la vida el Teferi. Aquí el rival ha cometido un fallo bastante grande. Y no jodias nada, por favor. Te quedan dos cartas en mano pero no juegues nada. Vale, no juega nada. Pues nadamos a ello. Robamos dos. Descartamos dos. Me temo que sí. Creo que no necesitamos fin de la hermandad. Vale. Fin de la hermandad. Barremos mesa. Bien barrida además. Lo malo es lo de siempre. Si es que lo malo es que este Kami vuelve a su mano otra vez. Pero bueno, se lo podemos contrarrestar pero lo volvería a recuperar otra vez algún día. El caso es que si protegemos a Teferi vamos a estar bien. Y no sé si seguir jugando tierra porque realmente me estoy empezando a quedar sin cartas en mano. La cosa se va a resolver en cuanto podamos romper este tocar el reino espiritual con otro. Acabo de cometer un fallo muy tonto. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, robamos, descartamos con los Celestus. Cometí un fallo muy tonto y es que esto hace 3 años a cada criatura y a cada Plinswalker. Craso error, ¿verdad? Esta me gusta. Vamos a robar 2 cartas con ella. Voy a descartarme el Fuegos de la Victoria porque el plan es contrarrestar su siguiente carta o matarla con esto. Recupera el Kami que pesadez con el Kami. El Kami es un problema para nosotros como estáis viendo. Me gustaría poder robar 2 cartas con esto. Entra. Claro, no tenemos forma de contrarrestar porque el protocolo se hace de día. Tenemos muchas vidas. La verdad es que estoy un poquito tranquilo en ese sentido. Nos descartamos la tierra que ya tenemos muchas. Robamos carta de turno. Esta no es mala. De hecho, mira, pues la voy a hacer. La voy a meter y vamos a meter un poquito de presión. Esos 3-4-4 arrolla prisa pegan de 12. 12 y 12-24 por si os dan mal las matemáticas. Y representan una amenaza letal en un par de ataques. Que por eso me gusta mucho esta carta. Teniendo él solamente 2 cartas en mano me he matado ni propio tercero. Además, yo creo que un poco innecesariamente porque podríamos haber jugado de otra manera probablemente. Pues te quedan 12 de vida. Pegamos de 12. Hicimos bien hace mucho tiempo cuando nos descartamos el primer batallón de estos. Viene otro tocar el reino espiritual. Esto sube a 4-4. Todavía lo podemos matar con las piedras de fortalece de debilidad y 5-5 lo podemos seguir matando. No, espérate. No, porque ha puesto todos los contadores aquí. Vale, ya tenemos un problema que se llama 6-6. Pero no puedo atacar, él no puede atacar porque podría ocurrir cualquier cosa. Vale, vamos con piedras de fortalece de debilidad para robar 2 cartas y necesitamos encontrar algo que sea bueno. no está mal. No está mal pero tampoco es que sea una locura. Le podemos matar el Kami y eso es bueno. Vamos a atacar. Le matamos el Kami con la sobretensión. Salvo sorpresa, sorpresísima de última hora. Al final ha salido una partida muy bonita esta, ¿eh? Yo tenía la sensación desde el principio que era un emparajamiento favorable para nosotros, ¿eh? Y así se está viendo. Vale, es que tiene que bloquear, hacerle el daño primero porque el daño de arrollar se asigna en función podríamos, espérate, no voy a sacrificar artefactos, me gustan los artefactos que tengo. Vale, le matamos el 6-6, le pasa el daño, como digo, si tú le haces dos daños a su criatura con esa chispita le quedan cuatro de vida así que nuestra actura era 4-4, no le pasaba nada, ¿vale? Pero para que lo sepáis, si hubiese sido el caso, con esto ya casi le matamos. Vamos a descartar el fin de la hermandad que no lo vamos a usar. Robamos carta de turno que es otro nivelador el cual podría haberme lo guardado en mano. Le voy a romper... Claro, con esto ganamos la partida, claro. Porque cuando entra en juego si lo lanzaste, bueno, igualmente tiene arrollar, pegamos de 8 más estos tres daños que pueden ser a cualquier objetivo. Es cuando... No había leído este texto. Cuando entra en juego si lo lanzaste y no lo he lanzado, lo he recuperado, que no es lo mismo. Bueno, en el siguiente turno atacaríamos con este nivelador y romperíamos el tocar el reino espiritual y recuperaríamos el otro nivelador. El problema del nivelador es que no es al entrar en juego, es al lanzarlo. Vale, vale. O sea, son muy buenos estos dos artefactos como estáis viendo, pero tienen muchas pegas a la hora de poder disparar sus habilidades y este no me lo había leído nunca entero. Bueno, sí me lo habría leído entero alguna vez, pero ya ni me acordaba, ¿no? ¿Por qué no le has matado el bicho con la chispa? Bueno, porque hago más daño de esta manera. Esa es la razón. Un poquitito más de daño, tampoco una locura, pero un poquitito más. Me ha gustado mucho este mazo, ¿eh? Me ha parecido bastante bueno y bastante divertido y cada vez disfruto más jugando Tethered, que me parece un cartonazo y las cartas de rampeo estas de artefacto que estamos jugando el nivelador y el otro, el que cuesta nueve, ¿no? Que te pone las tres copias 4-4 a rolla prisa que ganan partidos, como habéis visto, ¿eh? El otro día, hace unos días, jugamos una partida con esa criatura igual y fue, venga, pam, pam, te he ganado, algo así, ¿no? Y eso es muy bonito. Así que nada, espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!